Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevaras Solo Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar con la luz Para estar a su lado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay paz? ¿Dónde vuelvo a descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien y cuando te ponga a partir Espero verte aquí Yo te extrañaré, te lo por seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!